Televidentran, feliz anoche, buen venido en nuestro programa, buena noche, contento para que nos acompañe, junto con vosotros, y aquí con un programa más interesante, es un programa que tiene que ver, no solamente con celebración, con conmemoración, del Día Internacional de la Mueva, pero también con una charla, con la parte principal del programa, con el Centro de Dama, o Centro para el Desarrollo de la Mueva y su familia, este nombre actual, de la Seda ya, ya por debajo de los años, pero siempre, en la Seda, el Centro de Dama, ya por debajo de los años, no solamente, no está un cambio realmente de nombre, pero está un cambio de visión, para lo que se trata, el Spectrum, que se trata de la Seda, para lo que se trata de la asistencia social, básicamente, para la gente que muere, pero también, la gente que muere y su familia, que está un concepto sumamente importante, como celebración, del Día Internacional de la Mueva, Seda, haciendo galas, de lo que Naciones Unidas, ha proclamado, para que hay aquí, siempre tiene un tópico, que son, que está rígido, es celebración, del Día Internacional de la Mueva, que se ve aquí, en la Tapa Tapaca de Inclusión, y Seda, a tener cuenta, pues aquí, creando, un grupo, de trabajo, con alguna organización, en el caso aquí, con el Instituto Nacional de Idiomas de Corxau, y también, con el grupo, de guía, de Pat Vendereis, de guía, de Pat Vendereis, con un grupo, de joven, y de gente, de toda edad, para que nos han hecho una entrevista, algún tiempo pasado, con gente, no necesariamente, de gente joven, pero, con una joven, de espíritu, de corazón, en el caso aquí, en el caso aquí, con el turno, es un grupo, de mayoría, de jóvenes, y, obviamente, de guía, de adulto, de manera, de organización, de guía, de Pat Vendereis, en su totalidad. Nos ha compartido, junto con, con los amigos, de Seda, con el señor Amir, Talit Sánchez, su presidente, y en el tercer equipo, de trabajo, de celebración, bonita aquí. La alianza, con la forma, estaba de manera, de una vista, con el Instituto Nacional de Idiomas, y también, con el guía, de Pat Vendereis. La segunda parte, de nuevo, en el Mastro del PAN, del día 8 de marzo, de viernes, y el pasado, de celebración, de comisar, según, también, tiene un evento, importante, de Estir en Comité, y, en el caso aquí, el Instituto Nacional de Idiomas, ha dirigido, una celebración, para, dar un homenaje, a la escritora, de gente, de mujer, de mujer, con su talento, con su brillo, con su turno, que, no aduna, la nuestra comunidad, a través de este escribimiento, a ser reconocido, a ser honrada, en la celebración aquí. Señora, Marta Deikoff, doctor, Marta Deikoff, presidente, del Instituto Nacional de Idiomas, por su, aduna, un discurso cortico, también, de la explica, el concepto, de una celebración, y el alcance, de lo que, Nanta, tiene en cuenta, para lo que, trata, gente, como escritor. No sé junto, para celebrar, 8 de marzo, Dia Internacional de NEMOE, el tema de, en la acta, inspirar, inclusión, camina, acceda, a incorporar, organización, cutatra, con joven, y estructura, femenina, para asignar, por poner atención, riba, salud, guía, trabajo, voluntario, y creatividad. Junto con Ami, Ave Noche, manera, mami, ozan, Charité, me da pasar palabra, para, Biko, así, así. Feliz noche, un día más, para bien de Ave, tanos día, tu RENEMOE, tan presente. Ave, día, 8 de marzo, manera, mística, indicaba, el día, Internacional de RENEMOE, por el año, 1974, que se celebra, el día aquí, organización, y grupo, de acción, para celebrar, conjuntamente, la fecha, bonita aquí. A mí, la Charité, RENEMOE, es un miembro, de la organización, AGP, para, asesación, de guía, PAYANA. Nuestro, es una organización, de pot, FENDER, para mucho, muy, por el año, tengo 18 años, naturalmente, nos va a ser líder también. Nuestro organización, es un trabajo, y nos va a desarrollar, su desarrollo personal, y también, nos va a desarrollar, cierta habilidad, Nos va a pasar, naturalmente, contentos juntos también. Pese a la noche, para el día aquí, nos va a hacer una alianza, junto con SEDA, para celebrar, juntos, y fecha aquí, día de, gente, gente, rivefecha aquí, tiene diferentes cosas, con diferentes organizaciones, por, y está haciendo, cada, me voy a dar un ejemplo, tiene organizaciones, que promue, poder económico, de gente, de gente, también, tiene organizaciones, para desarrollar, talentos, especialmente, de ser mujer, sostener gente, y muchas jóvenes, de liderazgo, toma de decisiones, y crecimiento, de negocio, también, construir, infraestructura, para cumplir, con necesidad, de ver muchas mujeres, y no, porque, eso, para ayudar, gente, y jóvenes, de tomar decisiones, para lo que, se trata, de salud, también, para involucrarte, en el momento, con la agricultura, sostenible, y seguridad, de comida, eso, quizá, algún día, se organizan, está haciendo, y se lo va a hacer, para, dar más valor, de la idea, aquí. Nos, voy a presentar, nos, promé, orador, of, presentador, de la tarde, con Marta Dejkov, Marta Dejkov, está presente. Buenas noches, contento de mirar, tanto, damas, en junto, feliz día de ene, muy bien. Hábenos, mitad, director de instituto, nacional de idioma, Cura, Corzou, pero, nosotros, usamos ese, para, parte oficial, de los, nombre de nuestro país, nosotros, tenemos, un encuentro, con, tú, escritor, presentarnos, de los que, nos, tenemos los nombres, en el teléfono, para, nos, poder dar, elogios, en las mujeres, o, las, usamos literatura, para expresarlas, y, usamos letras, con letras, los que, nos, escriben, periodistas, los que, escriben, hierbas, los que, escriben, etiquetas, nos, invitamos a ver, y, ofrecernos, un día, placentero, nos, en full house. Ahora voy a invitar a un tour también Nos cuentan con 50 tours casi también Tour, tour, tour Nosotros no estamos siempre a respetar un invitación Ahora como instituto voy a invitar a él Voy a invitar 100 por estar 60 también Pero es bien que nos hayan full, full house Y me requiere que nos vamos a invitar No tengo pasión de escribir Pero voy a invitar la nota bien delante De manera que hay gente que ha hecho una charla para nosotros Indicar que ahora hay gente que va a escribir Va a escribir bien Pero es un poco de droga, es un poco de ilustraba Es un poco de contamiento de 100 para los libros que hay que publicar Tour está en el hombre Y es un balance bien de nuestra comunidad Pense en nuestra parte de inclusión mundialmente Por sobre todo el camino, todo el fijo Y nos vamos a penetrar Pero no camino de nuestra El mayor command of power Vamos a seguir, para la inclusión también Entonces, vamos a esperar que seguramente por lo que tenemos la literatura Otro La celebración de celebración de día internacional de gente Los primeros son los que nos fiestas que le pedimos a un turno para un aplauso para mi yo pido si de mira la cooperación aquí de 9 de septiembre ok gracias por su cooperación y si hay algún escritor que está presente aquí en el último día aquí rato de manera señora Marta de Alfa Pisa nosotros lo hacemos para download algunos portáticos para poder ver el escritor que hoy tiene un honor de un escritor de una gran femenina de manera de una familia y que vi Diana Le Bax de un pedazón pedazónico grande que acabó de fallecer un par de luna pasado con el rato de una escuela con el rato de una escuela tanto mi casa de fondo, mi yuna, mi familia, estoy mirando con corso, su demografía que avisa a nosotros, con nosotros en bastante por ciento de nuestras comunidades, gente grande, arriba a 60 años, es solo que está dando a nosotros, es indicación, ahora como a lesa, gente, el grupo grande aquí, que está viviendo en corso, sino que está pensionado, que está mirando grande para que haya salud, así que puedan contribuir a nuestra comunidad, sino que no hay que hacer balanza, Marta Papiore, pero no hay que hacer balanza, tiene que hacer excluir, y no incluir. Había que nos dice, que nos dice que Rousseffrín, que estábamos atrás, porque en la manera de hacer balanza. Y mucho que estábamos excluir, en la enseñanza especial, aquella incluir de la enseñanza, por motivo de la metodología de hacer balanza, que directamente estábamos en un sistema, que es para captar, y para la señalizar. Esto aquí, esto aquí me explica, chau, que nosotros aquí, NOTIC, y todos nosotros, y todos a día bien, para que tengan incluir, todos los que nos ayudan, como que esto verbó, todos nos emocion kosten, lo que nos seminamos, pero amigos, aquí, las nuestras partagas, lo que tenemos, tienen que incluir, a la forma de desensión, como que las personas, poder respetar nuestros talentos, y es lo que no está bueno de ellos. Pues aquí me quiero explicar a vosotros, para que el tema aquí de inspirar inclusión está muy importante para vosotros, cada uno que está aquí presente. Exacto es el mensaje que yo voy a escribir. Solo para nadie no excluir de nuestras comunidades. Para saber si voy a excluir, voy a sentir menos, voy a buscar maldad para hacerse, voy a buscar atención, voy a buscar cosas de hacerse para hacerse atención, voy a tener que robarse. Voy a tener que aceptar la comunidad. Entonces, cualquier tipo de cosas que nos pasan, nos vamos a tratar, pero nos vamos a olvidar, porque es todo lo que nos va a hacer, es todo lo que nos va a hacer, es todo lo que nos va a hacer. Nos arranca otro, nos va a hacer otro, nos va a excluir otro. Entonces, es todo lo que nos va a hacer, como nos va a hacer, y nos va a hacer adelante, un desarrollo, un servicio que nos va a hacer. que nos va a hacer. Entonces, lo que nos va a hacer hoy, vamos a hacer una charla, que nos va a inspirar, para cuidar la salud. Entonces, fuera de cuidar nuestra salud, nos vamos a comer más salud, pero nos vamos a producir también, todo lo que está más salud, para nosotros, pero también, para nuestro país. Entonces, lo que nos va a hacer, para que nos va a hacer muy bien, y nos va a hacer muy preguntas. Quizás, que nos va a esperar, como explica, para que nos va a hacer aquí, y es contento, como está, con tanto gente, así, de una oído. Un aplauso para la señora Mirta. Muchas gracias, señora. Buenas palabras. Buenas tardes a la introducción, de parte de la anfitrión, señora Mirta Leeds, Presidenta de SEDA. Nos vamos a hacer un break comercial, y ahora, con nosotros, viene back, nos ha venido, una charla interesante, de Dr. Payo Scope, que es la papia, de salud, y gente muy. con nosotros. No, no. Algo. Lo que nos va a hacer, Ate, a huevo te sentir. Va acostumbrá, la que crunche brí, por nada. La que lucen de, tendía. No haga mal acostumbrá, tabo pillo enemigo. Va la que crunche brí, to, sere. Va la que lucen de, to, pague. Así no tengo ropa y cosmasco agua por así para bajar bo gasto agua y corriente. Así es para bom mes, para nuestro futuro y para nuestro futuro. Ah, ¿sabes? ¿Sera la pasera? Sí, no sé si era. Eh, esta comida, esta en la nombre de mi doctor. Ay, vos cuiri, no preocupa. La que me ha abrid ya sabra también. ¿Abra ya sabra? Ah, está. ¿Me ha abrid ya sabra? Seguramente sí. Entre ocho y meinta y diez de ocho y me día. Entonces no está pregando a casa también. ¿Vos, no está pregando a casa ya sabra? Claro. Y el servicio está gratis. Ay, vos, está pensando en este lugar aquí, vos. Ay, vos, si, ¿bumpo llega la que me ha abrid ya sabra? La que me ha abrid ya sabra. Piú. ¡Buenos! 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 Seguro y nos vemos en el próximo programa. ¡Buenos! 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 Nante especial interés, no solamente de calidad, de flexibilidad, pero también de confiabilidad de su servicio. Como va y huevo cerra, pasó, está consciente que hay un resultado confiable. Lab de Med, laboratorio de médicos. La nombre también de Bombini Supermarket, que es el producto fresco todo el día, pan cayente, turor, hay una variedad única, extraordinaria, pero el aspecto más importante de Bombinita, su servicio. Y el esfuerzo más grande, que es el mejor servicio para la gente contenta. Y sale más contento, ¿sale más contento? 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 Bombinita a Bocas. La nombre de Zambil, que es Zambil con su calendario extraordinario, ya para la luna de Mart, Zambil también hace un reconocimiento a la gente, un tremendo show de Tony Sherman, que también da visitante, que es un mundo, con voz maravilloso de nuestro amigo Tony Sherman, aún con voz tremendísima y un show de un escenario grandioso. Ese estábata lo que Zambil también hace así, para celebrar el día de la gente, si van a pasar. Y nos ha invitado para quedar pendiente de turos que nos tienen, de nuestros calendarios de eventos, para luna de Mart. Nos ha invitado para así compras, den el mejor ambiente en la Corsau, en variedad de tiendas que nos tienen en Zambil, cantidad de local en Nuevo Coutil, pero también, den el restaurante de nos Food Court, un lugar único, para vos saborear platos, eran deliciosos, den el mejor ambiente. El ambiente de Zambil, más que un centro comercial. No lo olvidás, cheque la Facebook page de Zambil todo el día, para vos estar enterado de todo, todo, todo lo que nos organiza, para vos. Y la nombre de Curinde, Curinde, y van de nombre de Corso, en cada esquina del mundo, para así crea más alianza, abre más tanto el espectro de servicio, que curinde, está solo para turos negociantes, para turos importadores, para turos exportadores, y para turos fabricantes, que también, tienen en nuestro parque industrial, allá en la Bremenhap, un lugar ideal para el desarrollo de productos. Nos está, dunabú, turé, back up, con una industria, por requerir, de organización, que Curinde tan eficaz. Curinde tiene alianza, tiene un network inmenso, con cada día también la más grande, y nos tiene certificación internacional, que está así de Curinde, un lugar único del Caribe. Curinde, den fortificación, de nos economía, Curinde también. Curinde, den fortificación, y nos está seguido con más, de nuestro programa, de lo que es tu más lugar, ya viernes, y más pasado, día internacional, de gente muy, se da a organizar, un celebración, viaja aquí, con una alianza, con otras organizaciones, y así la a presentar, el programa, que nos está, tresciendo, para vos, te den bocas. La parte principal del programa, está en la charla, del Dr. Paios Cope, para lo que está tratando, salud de gente muy. Se da su programa, de anoche, está en colaboración, con Dr. Yves, para yo, manera, no te llamé, Cope, nos orador principal. Cuboso, Dr. Yves Cope, la noche, se vea con fuerte aplauso. Boa noche, good noche, cope bien, ya más, para tu le daba, no? Ahora, me travo, dapine en la pinana, mi señora, y amén, de nuestro, estas son rit clinicas, siempre en los bailes, para de todas ellas. Si se suit structure, me dijo, ahora, mire uno de la natura, y muer en un brazo, no me raconte, mire le de su. Uhhh, lo que te decía sí, Y conmigo. ¿Qué pasa? ¿De qué pasamos? A mí, además de aquí, fatíme aquí, ¿saben qué? En cuanto a nuestra intervención amplio, y que me aprecio la opinión, abordame un examen, ¿cómo se dice acá? Ana María, el razón, correcto. Pero donde te promete, En el mundo es de color, con el lugar puesto de primer finalista del Miss Universo. ¿Quién sabe dónde? ¿De algún país? Brasil. ¿De Brasil? ¿No? Miami. El siguiente país. ¿Está? Pero estamos en América, ¿verdad? ¿Quién conoce esa aquí? Enitriquita. Enitriquita, correcto. Enitriquita, el primer atleta femenino, ¿no femenina? Femenino. ¿Sí? Dicoló en unico show para ganar la medalla olímpica del andamento. ¿Ok? ¿Y cómo se sigue? ¿Qué es la que da? Ahora sí. Esa que está, señora Lucina. Lucina. O sea, Lucina, Lucina, Elena Lacoste, Gómez, Mateus, el primer primer ministro femenino de Antíos Holandés. ¿Ela cae por Heightel Eights? ¿Pero te está aprovechando? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ok? ¿Vocés se sigue con eso? ¿Está aquí? El Iseña. El Iseña está votando. El primer reina de tumba de Corzón en 2010. Es que la gana para ti tres días también. ¿Right? Por cierto, bueno, amiga Jimmy. ¿Quién se sigue? Tania Cross. ¿Ya me dijiste? ¿Sabes qué pone esa aquí? ¿Por qué te acorda? ¿Right? Tania Cross también. ¿También está un cantante? Tierra de Corzón. ¿Te canta ópera? Femenino y Yuri Corzón. ¿Quién se está aquí? ¿Están connos de esa aquí, no? ¿Están connos de esa aquí, no? ¿Están connos de esa aquí? Es aquí también es de licencia, ex político, el cuerpo ex no cuenta más, yo también tengo un. Barranca Timué, tiene un proyecto en la social, presidente de SEDA, y servidor de Dios. Amén. ¿Tienes conocidas aquí? Exactamente ¿Tienes conocidas aquí? ¿Tienes conocidas aquí? Ajá ¿Tienes conocidas aquí? Lucille Andrea George Wall Gobernador de Corsol por el 2013 ¿Quién dice esto? Andrew Jones ¿Y si no dice Andrew Jones? ¿Qué es lo que dice Andrew Jones? ¿Qué es lo que dice Andrew Jones? ¿Qué es lo que dice Andrew Jones? Nosotros estamos tratando de inclusión ¿Tienes conocidas aquí? ¿Tienes conocidas aquí? Inclusión ¿Verdad? Inclusión Andrew Jones ¿el 10% de 2016? A ver con el padre Bray ¿Tienes conocidas aquí? ¿Verdad? 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 Sí, vale. ¿Verdad? de un río de Romba para empoderar y morir en la lucha, ¿verdad? Para al menos la sostener. El tema también que me quiera pincel en la noche está, en primer lugar, naturalmente, es un comité experto en la salud y rendimiento. Después, esta parte allí es una parte de educación, nuestra parte también es una parte de paz y seguridad y en el mundo, justicia y igualdad y en el mundo, empoderación económica y en el mundo. Pero, ahora, para pedir salud, no tener miedo, no tener miedo, ahora, para pedir salud. Para pedir salud, no tener miedo, si nada es imposible, para pedir salud. Para ti con dinero Si nada es imposible para robar Para ti con dinero Si nada es imposible para nos robar Y robar Si nada es imposible para robar I'm here to be Yon naman pumisa over the Etema ng buta interesante pa yun naman Sa dinamvida Gual de malesa ng mas frekuente Denos yun naman ng wrong mundo Pero kami nakosaw Pag inamating yung tuma aksyon propio Pagkwida go salu Pagkwida cáncer de pecho Y cáncer de cérvex Cáncer de bokematriz Maleza ng cardiovascular Escutame da mata Obesidad y sobrepeso Y depresión y ansiedad Y cuatro temas na atme de pecho En primer lugar Nos turco no se anatomía de pecho Caminda co Y el pecho está rondó Pero hay un peda más Que va en dirección de la braza Nos tenemos que no es imposible El peda Ahora para examinar el pecho No es imposible que hay un peda Que va en la braza Y hay una punta ahí Mira la punta aquí Y hay una punta ahí Si nada hay que suplir Y la braza también Ahora hay que sacar Que la vaca nos gusta sushi O cualquier Drainaje que tiene otro lugar ¿Bom? Como voy a examinar el pecho Voy a pasar en tres ocasiones de bebida Y promete que durante el baño Si no hay un baño Si no hay un baño Para usar el baño ¿Puedo suponer? Ahora hay que hacer El baño más mejor del pecho Y el baño más mejor Es lo que te envuelve el pecho Si no hay una cuba Escura un broma secuar Veo dos formas, ok? Como usamos Vamos un Bíquín Esmaelos,叫se la Kommentación Si no hay un kilpazo Lo siguiente Se veía un préculo De esta manera Vamos llamuzilo ¿ Churchill? ¿Qué palabra? ¿Viva la palabra Lo siguiente Nosotros vamos lanzar… Lo siguiente Italo alểu la cocina para que el cuerpo no salga. Si el cuerpo no tiene sal, si no tiene el pecho. De otra manera, puedes decir, no, a mí lo que atrás está ahí circuló y atrás está ahí abajo. No te preocupes de subir un centímetro más después, un centímetro más grande, si quieres que la testa, tú la área del pecho y la corda y la pieza con el timbal de braza. Vuelve primero y te dice que el cuerpo no salga. Otro momento importante es que puedes hacer el pecho delante del pecho. ¿Ok? Delante del pecho. Ahora vamos a ver qué es vertical. Ahora vamos a ver qué es horizontal también. Puedes ir a toda la área del pecho. Otro momento es que puedes hacer el pecho delante del pecho y tienes la vista de que puedes mirar del pecho. Si puedes mirar con parte de una parte más grande que otra, tiene una diferencia de la manera que puedes mirar con parte de una parte más grande que puedes mirar con parte de una parte más grande que puedes mirar con parte de otra, todas las cosas que puedes usar en el momento que puedes mirar del Espíritu. ¿Ok? Aquí hay una manera para mirar el pecho. ¿Con qué frecuencia puedes mirar el pecho? ¿En qué frecuencia puede ver el pecho? ¿Un bilang de sín 말씀 o lo que dice, ¿algo de sín니까? ¿ dosaaaan? ¿ Once algunas preguntas? ¿Algo de sínsca? ¿Algo de sín Un gap a luna controlado el pecho, ¿bien? No vayas a hacer tus imágenes para que tengas mucho pánico, tenemos más miedo, pero un gap a luna, ¿verdad? Un gap a luna. Entonces, si no hay que conocer la culpa de mí, por sentir, ahora tiene un cambio para que el doctor me pueda sentir, quizás. Como viste, el doctor me va a estar aquí más en el coño. Ahora te dirige el doctor para que te impone atención, ¿ok? Van a decir, no tiene naturalmente screening de Fundación Prevención. No está un país beneficiado. La sombra, no está todo el país del Caribe y del mundo que tiene screening de cáncer de pecho. Ahora, tienes un colega en Andini que te dice, ¡Ay! ¿Y cómo no tiene sentido? La sombra, en que hay una angustia, durante dos o tres semanas, la sombra descubrir un poco no tan correcto, y tengo que pasar con el doctor, ¿quién? Con el especialista, ¿quién? Con la mamá, ¿pólico? Aquí, aquí, aquí. Pasa dentro de esa angustia, pero después entiende. No tiene nada. Hay cosas que tienen, no tiene pereza, ¿qué? Etcétera, etcétera. Y cómo, la sombra, en verdad, no tiene cáncer, no. Y cómo descubrirlo, prometo que él siente algo, pero si no descubrirlo, nada no pasa aquí tampoco. Es solo dispararse. Es solo eliminar su cuerpo, su cuerpo, su defensa, cinco y otro. Pero no puedo diferenciar quién sí, quién no. Los botanamos, tenemos un screening. Entonces, en la sombra, venimos a un poco más de un año, y después de que él murió entre 45 y 75 años. Pero mira, la señora acaba diciendo, que con una sombra más de 75, la misma que va a controlar mi pecho. Pero la sombra, el cáncer de pecho está creciendo poco a poco. Si se lograr llegar a 75, él no va a matar. Él no tiene suerte, va a matar. También no escucha ni otra cosa, ¿no? Pero él no tiene suerte, va a matar. Él no tiene suerte, va a matar. Es decir, el cáncer de pecho está creciendo poco a poco. Entonces, está en el cáncer de 75. El cáncer de pecho está en el cáncer, va a controlar mi pecho por el cáncer. Entonces, va a ir al cáncer del cáncer. Entonces, tiene una indicación médica, y no tiene un screening. El screening puede tener que no sentir nada. Como está en la carta, va a faltar nada. Va a sentir nada. Va a controlar, va a sentir nada. Pero vuelve al screen. ¿Vale? Excepto el screening. ¿Vale? Scribe preguntas, ¿no? Rebar un papel, un teléfono, lo que sea. Mande a memoria para ponerse un tránsito tirado. ¿Vale? ¿Están ahí, buenas noches? Sí. 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 Ese es el tema del cáncer del cérvex. Entonces, nos dice que la boca y la matriz, que no voy a mirar un plato, dice, está en la entrada y va a ir a la matriz. Antes, al descubrir el cáncer de matriz, se cae en la buena. ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Yo, yo soy, no estaba tan el cáncer en la matriz. ¿Vale? 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 Pero están diciendo, ¿no? ¿Vale? no está de cáncer matriz. Entonces, no califico que el cáncer matriz tiene que ver con higiene sexual. Entonces, si una cosita sexualmente activa está bajando algo, otra cosa, es cáncer en la matriz. Entonces, no está sexualmente activo, no está bajando nada. No, Harry, no Harry. No, no se llama cervix. Cervix está en la garganta, en la garganta de matriz. Cervix está en la garganta, cervical. Después de años descubrí la verdad, que hay un virus en el sangre que tiene la boca matriz para el tiempo y que causa cáncer donde cambia el celular, modificando la cáncer. Pero un cáncer no tiene un costo de penetrar de un cuerpo en un virus, un bacterio, un parasito. No, un celular de la propia cuerpo está en el cuerpo. Para otro motivo de su cambio, de su influencia de la humanidad, o hasta de influencia genética. Entonces, hay gente que tiene cáncer, por ejemplo, de pecho, donde tiene una genética, donde se llama Broca 2. Breast Cancer Antigen 2. Si tiene una familia, tiene una escritura, o sea, cáncer, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien. Hasta que si un señor tiene un cáncer de pecho, donde tiene Broca 2, si el hombre tiene más chance de tener cáncer en la prostata, de la depresencia de Broca 2. Ya? Entonces, es importante que no tengo nada de comprobarse este tipo de cosas. Y aquí, el virus que nos dañecer es la con el papillomavirus, el HPV, y tenemos que tener 13 problemas en la época de matriz Puede que la gente ha cambiado el celular, pero no hay problema Después, el screening tiene que tener un palito, como un coche, y freguer Naturalmente, si va en la posición más incómodo, como el doctor Entonces, de freguer, te mandé al laboratorio, y te van a descubrir si tiene el virus Si resulta que tiene el virus, me asegura que la celular va a cambiar Entonces, si no pasa que el virus está ahí, ya el celular cambia O sea, por ahí el virus se va a pasar, ok? Entonces, si no puedes ver si tienes el virus, entonces, el virus no hay millones, miles ¿Crees? Entonces, vamos a empezar, nosotros, el doctor, no sé cuál es el más agresivo Por ejemplo, si el número 21 está agresivo, si el número 18 está agresivo, si el número 16 está agresivo, si el número 20 está agresivo, si el número 23 no está agresivo, si el número 47 está agresivo, etc. Yo, si no estamos, te veo这たno, es cosa que tenemos, y entonces finalmente ese controlado El psicología va a pasar seguro Como estamos desarrollando el cáncer de boca y matriz Ok? Pode llamar a supções? que está aquí, hago mi estrope, así, underjuk, ni nada, voy a ir fula, que costa, que está aquí, está el doctor, tengo así, pap test, pavo, y mandamos screening, vía la Fundación Prevención, también, está cierre, que está comenzando a 25 años, así que, muchas gracias, masión, o sea, nada, sexualmente vivo, masión, hoy en día, en todo caso, 2,7, está comenzando a 25, y está stopando a 6,5, ¿ok? ¿Dale dirección ahí? Siguiente, la mala es la cardiovascular, la mala es la cardiovascular, también es el chorro natural, cuando está muriendo más tanto de la mala es la cardiovascular, que otra cosa, de love, de love, siempre tenemos que morir, pero hermoso, también. Eco, con esteард, si, абсолютно solo los muros, sino solo los bebemos, ¡alcohón! ¡Hab mi! no vamos a correr calle sin sosegar right los tipos de cosas si nos ponen con gente muestra y no estamos trabajando en pisar hoy en día para pasar a mi muestra, vamos a entrar arriba a calle para pasar a cabla, etc ya cual ¿sabes, hombre? entonces el factor de riesgo puede tener en cuenta puede tener malesas de suco entonces el factor de riesgo para tener malesas de la cardiovascular y como ahora el suco de alto de una sangre es decir, dulce veneno ¿verdad? ahora el suco de un poco suco es decir, dulce veneno es decir, la ronda de un turbo arduo va el turbo organo de la rechabaina es decir, causa daño del organo de la es decir, cuando tenemos presión alto cuando tenemos presión alto hypertension y seguro que se puede tener junto con el colesterol alto si el colesterol alto no toma la leza ahora que no supo, no sé el colesterol que producía en cosas pero el colesterol alto si seguro que se tiene colesterol malo ¿cuál es el colesterol malo? doctor Scho LDL ahora nos vemos en el profil de un profil de Vietnam nos vemos en un profil que se llama triglicerida nos vemos en el colesterol total nos vemos en el HDL y en el LDL el HDL es un buen para protegerlo es decir, unsaturated fats es decir, no saturar ¿cuál es el buen? ¿ok? otro factor de riesgo vamos a mencionar acá un momento smoking y lastimamente pero no dio su falta ahora le muestran también no pausa con su hormona baja y también te comienzan a riesgo para amalecer la cardiovascular más tanto ¿ok? esto es bueno para estar consciente de si el escudo también le muestran más riesgo pero si eso no me da bros ahora tenemos la menopausa está en osteoproces ¿ok? y también es bueno para usar extra calque ahora tenemos la menopausa ahora tenemos la menopausa ahora tenemos la menopausa extra calque calque viene en tu producto de leche queche, yoghurt carne o melo etc, etc ¿verdad? pero voy a comer y beber como se ha enseñado tanto para ganar el calque para el menopausa tengo su tablet extra esto es un suplemento entonces voy a probar el calque con la vitamina D entonces voy a absorber más minión y otro mineral para ayudar a la absorción de un buen voy a probar voy a probar el calque con otro remédico también te ayuda a 30 de vez una más y si vos no te mueve hopi con ti un vida sedentario sin caer interdía acabar televisión netflix comer chips etc etc sin mover ¿verdad? voy a tener que conocer de nadie si que me entiende cuenta que es una etapa por factores de riesgo ¿ok? que meli nos temiera con 80% viene buena mundialmente por la prevenida muerta muerta cardiovascular entonces uno de cada tres tiene muerta una mala cardiovascular y por muerta entonces esta es una cifra alta 33% ¿verdad? 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 tenemos que ver una curva ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre la sobrepeso y la obesidad? Obesidad es la sobrepeso extremo. Nuestra medida es el riesgo de la maldad en la base de la peso donde el peso es dividido en la larga en el cuadrado. La larga en el cuadrado representa la superficie de la curva, la superficie de la curva. Entonces, en el 2016, si es en el 25, el riesgo comienza a subir para la maldad en la cardiovascular. Entonces, tengo sobrepeso. Pero si es en el 30, el extremo, el cerebro es mucho más grande. Entonces, hay un riesgo de la obesidad. ¿Cuánto es la obesidad? ¿Cuánto es la obesidad? ¿Cuánto es la obesidad? No, no. No, no hay tantas. Gracias Dios. Pero si es la obesidad, ¿y es el Camino? Sí. Un máximo menos del 30%, 33%. Sí. Entonces, ¿cuánto es la sobrepeso? ¿Cuánto? 60 y 70 por ciento. Tuve el dedo tiene sobrepeso, un dedo tiene extremo. Yo sé que es que no está alto, sí, topi, 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 sí, topi. Entonces, si te mueve más tanto, si te mueve. ¿Y cómo? Si te gusta de un side piece, ¿no? Si te gusta de un side piece. Si te gusta de un front piece. ¿No? ¿No? Si te gusta de un índido, hay una regla de dosенos. Yo le voy a buena dieta siempre que tiene carbohidratos. Lo digo que si es como el paciente hoy día en el diente. Pero si te mueve el deseo de hacer un diente mismo, eso te mueve el deseo. Si te mueve el diario de griego, claro. No lo comer pán, no lo comer pastiche, no comer johnny cake, no poner bolo, Ahora me dicen que voy a comer tres semanas, ¿sí? A comer un buen monstruo. No como un cookie, tres semanas, a comer un cookie monstruo también. ¿Sí? No te dicen nada así, ¿no? Si tiene un poco de invidia en el rego, no sé. Etcétera. Pero todas las cosas evitaban. Si, papá, bastante carboidrato. Había dos tipos de menta, ¿no? Como huevo. Como papa. Como fruta. Como shake. Como un smoothie. Tipo una par de los que sea. Como sea. ¿Quieres estar mediante? Había tres semanas. Había dos días antes. No hayана y almuerza. Há uns perfume. Había uno. Había dos meses en el regalo. Sobre más tarde de ha едas 30 meses en el regalo durante duro ¿Qué significa? De Rashida con dos blocos. Un bloco para ¿no? Un bloco para¿s? ayuno. ¿Cómo está consecuente todo el día con ese? Si no no funciona. Por ejemplo, tú dices, yo te voy a comer en ocho horas, entonces 16 horas me das ayuno. Te voy a ver si es tan menor, cuando se da mucho estren, yo te voy a hacer 10 horas comer, 14 horas me doy tener ayuno. Ay no, así es tan mucho estren, yo te voy a comer en 12 horas, entonces voy a comer en 12 horas, ahora voy a hacer ayuno. Si es tan extraño, voy a ir a 14 horas, voy a comenzar a comer. Y si es más mion, probablemente si es pobre, si va a tener malestar en el crónico, de suco, de presión, de dos remedios, de doctor, de diablo, voy a hacer ayuno. No hay ayuno para locos. Si es un año de nada más bonito, si va a combinar el ayuno con el oración. Si no está lleno de rabo y pago. Voy a escribir el propósito. Voy a decir, mira, ¿cuándo llegué? Y usted respondió. ¿Vale? Hay un intermitente que ayudaba a bajar más o menos un kilo para cima. ¿Cuánto tiempo? Está aquí. Vá a resta tranquila y va a poder adaptar y colocarlo en la noche, pero si resulta que le va a tocar la noche, le va a tener la noche, el problema. Mi señor, ¿cuándo llegué a la noche? It stays in the family. Ahora voy a hacer ejercicio para mantener el peso y para lo que sentirlo. Venlo a la noche, voy a la noche. Ne lo س 다음, voy a la noche, Eso es la parte emocional, la parte menta está en cuenta, la depresión y ansiedad está en algo que te miras en la práctica, pero te reconoce de culpa si te reconoce que eres depresivo, y el papá constantemente reconoce que eres malo y está, ¿sabes? Ahora, debes cambiar, hay que tener dolor con el psi o la ruptura, como la masa de la gente cambia, porque tenemos tanta cosa acá con la depresión, ansiedad, ¿verdad? Desde la depresión, esto es una síntoma, donde comienza a comer más tanto, cuando hay ninguna bolina, ¿verdad? Ahora comienza a comer más tanto, a menos te intereses de ver la vida, se reconoce de ¿Pero? Cuando se puede que sea grave, se puede que sea suicidario, porque acaba con la vida. ¿Vale? Cuando hay ni cinco horas, hay que estar atentos, y que se ven, no tienen depresión. Para no entregar. No tiene miedo, Jehová, tiene solución. ¿Vale? Cuando hay ansiedad, hay un ataque de ansiedad. de repente, sordamento, nervioso, etc, batimiento de corazón, sencillamente voy a morir, ¿verdad? lo que te enviar, no te puedo consaltar que te provoque, pero no hay tratamientos, no hay guía bueno, si tú ayudas, no tienes nada ¿Se acuerdan? El año pasado, en el 2023, el Día Internacional de N. Homer voy a dedicar a que van a brindar para cero suicidio para el hombre si van a cero, van a morir también, ¿ok? van a poner atención para no ser de nada no dicen, ay, voy a botar la lanta de acá, voy a sin nada, voy a barrio no, hay problema que no es depresivo hay problema que cuando hayan muy notado, cuando mal está por ejemplo, van a comenzar a instigar de cualquier otra cosa, ¿ok? si van a barrio, ¿verdad? si van a barrio, es muy largo so, ahora, es un día, voy a dar un día, voy a dar un día a día, voy a dar un día, voy a dar un día yo educé a man, yo educé a man yo educé a man yo educé a woman, yo educé a generation yo educé a generation ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Ya las ve motivando en el mundo que también está poderoso y tener ese cambio en la comunidad y hasta globalmente. No me gusta más sobre la educación, sino saco de la educación sumamente importante para nosotros educar. Este es una conferencia súper interesante del Dr. Yves Scope y también nos tiene un pida de lo que PAD Vinderey y guían de PAD Vinderey de Corsau a realizar como parte de todo lo que nos va a desarrollar en el transcurso del programa. Pero es que te voy a decir un pida chiquito de lo que nos va a hacer para alegrar todo el presente. PAD VINERY PAD VINERY PAD VINERY PAD VINERY Pues es que hay un día que nos va a hacer un poco de trabajo. Entonces, me va a encorajar y me va a decir que hay un mayor, un hombre, un padre, un hombre y un hombre presente que nos va a decir que es algo que es muy bueno. Es que hay algo que es muy bueno como mi sobrina, mi hijo, mi nieto. Si, yo soy una hija, un hombre que sigue siendo un desarrollo personal y también se va a hacer un poco de cultura sobre nosotros. Y, muy especial, crea amistad en la nueva parte importante de nuestra vida ahora aquí. ¿Bueno? ¿Es que te voy a hacer un poco de aquí? Muchas gracias. Entonces, nuestras esperas para pasar cerca de nuestra vecina uniforme. Entonces, que nos siga disfrutando y de nosotros todos que nos tienen aquí. ¿Bueno? ¡Aplausos! Señora Mirtha Leeds como anfitrión y responsable del evento aquí. Yo estaba sumamente exitoso y, by the way, sumamente buen asistir, cual hacer transmitir también a través de Facebook. Nos goza un mundo de lo que hacer preparar. Y el trato que tú representen a recibir un tanque especial a nuestro amigo Nandi Seda para la invitación. Y nos ha dado una, como última parte del reportaje, la palabra de señora Mirtha para clausurar el evento. ¡Aplausos! Aplausos! 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 De manera que nos, como Buenas noches y Corazón, también adúna nuestra contribución para la celebración de Día Internacional de la Mujer. Obviamente, nos ha pasado el programa a tu mal lugar ya viernes y hoy nos atreve el reportaje de tu lugar a tu mal lugar. Un danke especial para sintonizar en nuestro próximo programa para nos topar y visar otro Buenas noches y Corazón. Sintonízate, telecruzado, el rey Germán Gruber.